Una alegría primero de ser paseños, siempre orgullosos de poder vivir en esta hermosa tierra. Valoramos su gente, gente luchadora, gente sacrificada, que construye día a día este hermoso departamento. Para los salteños también nos enorgullece, porque estamos aquí firmes, siempre con la frente en alto y pidiendo de que desde arriba, desde los cielos, podamos tener siempre esa bendición para poder seguir creciendo como departamento, recordando esa historia que nos hace cada vez más fuertes. Muchas cosas que engranamos y que formamos parte prácticamente de las 20 provincias, como por ejemplo la marraqueta, que es uno de los símbolos de unidad para este departamento, ese pan de cada día, que se sirven mesas de todos los niveles y todos los estrados, de todos los lugares de nuestro departamento, y también un alimento primordial, que es reconocido, reitero, no simplemente dentro de nuestro territorio nacional, sino también fuera de él. Hay que sentirse orgullosos de ser picoverdes como somos, mascando la tradicional hoja de coca, sintiéndonos cada día orgullosos de poder haber nacido en esta hermosa tierra, y nuestra lucha, nuestro trabajo diario hace de que este departamento se fortalezca. Muchísimas felicidades y que Dios bendiga a todos los paseños, tanto dentro de las fronteras de nuestro departamento, como también dentro de las fronteras del país, como fuera de él.